A ver si la sabe Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo que llico Solo real Solo real Solo real Solo real Que vale más yo niño tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa O vale más tu débil hermosura O vale más yo niño tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa O vale más tu débil hermosura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo que llico Pero ten presente de acuerdo de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Que tan solo se odia lo que llico Que tan solo se odia lo que llico Que tan solo se odia lo que llico Gracias.